Sí, se está perdiendo una denuncia sobre la pérdida del celular que le ocurrió a Luis el pasado jueves en el estadio Julián Javier y se va a abrir una investigación para localizar el celular. ¿Qué esperan ustedes? No esperamos que se esclareca el caso, que se recupere el celular, que se vea la persona que realmente lo tomó o no extravió, a lo mejor equivocado, pero las personas que estaban ahí eran de confianza. ¿No se trajo el teléfono? ¿Saben quién fue? Desapareció en un momento que él se para a saludar a alguien. ¿Saben quién no se trajo el teléfono? No, realmente, pero las personas que estaban ahí se conocen todos. Muy bien, nosotros estamos en el estadio, siempre los regidores nos sentamos todos en una silla y estamos compartiendo. En un momento yo me paré de la silla, dejé el teléfono en la silla. Cuando viré para atrás ya el teléfono no estaba. Pero legalmente yo lo que estoy poniendo la denuncia, porque tengo todos los datos en el teléfono, quisiera recuperarlo para atrás. No estoy acusando a nadie, sí, estábamos al lado de personas, todos de confianza, y hubo una persona que se acercó, pero yo no estoy acusando a nadie. Sí quiero recuperar el teléfono. ¿Qué tipo de teléfono has traído? Es un Alfa 14, pero también en la parte de atrás tenía una papeleta de cien. ¡Gracias! ¡Gracias!